Hola, hola, ¿qué tal mis muñequitas hermosas? ¿Cómo están? Vamos a empezar este maquillaje y lo primero que voy a estar utilizando, ya traigo mi crema hidratante y traigo también mis cejas hechas y voy a estar utilizando este que es un primer para rostro es prebase de maquillaje efecto mate de la marca Avon de la línea Color Trend después voy a estar aplicando esta base que es la base la Ready Sets Gojus en el tono 220 Soft Honey voy a estarla aplicando así ya me puntié la cara y voy a estar aplicándola con mi esponjita de Real Technique que ya está dando sus últimas pero me resisto a tirarla ya tengo que comprar una nueva voy a estarla aplicando como les digo esta base no sé por qué en cámara se me ve tan blanca realmente no me queda blanca me hace bastante juego con mi cuello y el resto de mi rostro digo de mi cuerpo eso me hace bastante o sea me empareja el tono bastante bien pero en mi cámara pues se ve bastante clara ok aquí ya terminamos y enseguida se me pierden las cosas muchachas pero ya lo encontré voy a estar poniendo este corrector que es de la marca NYX que es el W el W el CW06 que muchachas debo de decirles que la verdad es que no me agrada tanto entonces por eso me lo quiero terminar pronto es el que le estoy dando ahorita batalla siento que tiene un subtono un poco rosa pero no me molesta tanto porque pues ya ya difuminado pues se ve bien no se ve tan rosáceo pero por eso le estoy dando como que batalla este porque quiero realmente terminarmelo pronto también pues se me hace que no cubre tanto pues está bien como para diario pero la verdad esperaba un poco más de este corrector pero bueno igual vamos a estarlo difuminando aquí voy a estar aplicando estos polvos sueltos que son de paladio son los polvos de arroz y es en el tono traslúcido y voy a estar haciendo un poco de baking voy a estar dejándolo ahí un ratito en lo que hago mis ojos aquí muchachas últimamente me ha estado gustando como que delinear con el mismo polvo esa parte del rabo de mi párpado del rabillo porque así si me llego a pasar eso me sirve como que para que no me pase no sé si me explico y la verdad es que me ha funcionado bastante bien si tú no lo has hecho te recomiendo que lo hagas y verás es como lo mismo que la cinta porque muchas mujeres ponen la cinta ahí es más o menos lo mismo voy a estar poniendo esta base de maquillaje de la marca infalible de Rodeal es la Promat es en el tono 102 yo la compré mega clara y la verdad es que me funciona bastante bien como como prebase de maquillaje de sombras la verdad es que me funciona bastante bien y por eso la estoy utilizando ahí porque pues en mi carita parecería yo ahora sí que pambazo parecería no sé fantasma entonces pues la estoy le estoy tratando de dar uso y la verdad es que ahí me está funcionando bastante bien voy a estar utilizando esta paleta de la Chocolate Bar y voy a estar sellando con este tono que es el White Chocolate o el Chocolate Blanco voy a estar agarrando esa brocha que es bastante gordita bastante grande de la marca Face Secret que me encanta muchachas muy muy buena brocha voy a estar utilizando para darle calidez a la cuenca este tono que es el Salted Caramel hermoso tono muchachas la verdad es que hermosa paleta no tengo nada malo que decir de esta paleta la verdad es que es muy muy buena muy pigmentada muy fácil de difuminar súper fácil de difuminar voy a estar utilizando ese tono que es el Milk Chocolate o si Milk Chocolate y solamente lo voy a poner como para darle un poquito de profundidad al maquillaje lo voy a poner un poquito abajo del tono que ya habíamos puesto con una brocha más pequeña que es de Clean Color la brocha enseguida voy a estar utilizando ese tono hermoso que se llama Strawberry Bombón que tal vez este sería el único tono de toda la paleta que no me agrada tanto porque si hay que darle como que varias pasadas para que tome un tono rosita entonces es el tono que para mi gusto el único tono toda la paleta toda que pues si como que le batalla un poquito con él pero o sea son son 16 sombras y solo esa está medio mal ok voy a estar utilizando el triple Fugde tiene unos nombres bien raros lo siento si no lo pronuncie bien y voy a estarlo poniendo en lo que viene siendo el canto externo de mi párpado para darle como que ese toque hermoso voy a estar utilizando esta brocha que es de la marca Royal no sé cómo se pronuncia el otro nombre se lo voy a estar dejando en la cajita de descripción es bastante difícil de pronunciar para mí voy a estar haciendo como una B invertida en la esquina de mi párpado para darle profundidad y más vista al maquillaje y voy a estar difuminando aplicando y difuminando aplicando y difuminando algunas veces hasta que obtengamos el resultado deseado voy a volver a reaplicar ese tono con esta brochita para aplicar color voy a estar utilizándolo un poquito más como para volver a que se vuelva a intensificar voy a estar utilizando el White Chocolate para darle luz a ese a ese maquillaje recuerden que este tono es un tono mate voy a estar quitando el exceso bueno retirando el baking y con lo que me queda en la brocha voy a estar ahora si que pues sellando el resto del rostro la base que ya puse y los productos en crema voy a utilizar otra vez este que se llama Triple Food que es un nombre muy raro lo siento voy a estar utilizando para la línea de abajo voy a estar utilizando con una brocha sesgada o en ángulo ese es de la marca Cala muy buena muchachas también ya saben que casi todos la marca Cala muy buenas voy a estarla poniendo ahí voy a estarlo difuminando otra vez con esta brocha y realmente es todo lo que voy a poner de sombras abajo voy a estar utilizando el tono ese que es el que es el tono el champagne trufle y voy a estar utilizando ese tono café para la línea de agua es de la marca Jordana también el tono se los estaré dejando en la cajita de información por si gustas pasar a ver voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que ya está dando las últimas que es la Maximus Color que me gusta bastante pero me gusta mucho más el resultado combinándola con la de IM la café la verdad es que juntas hacen un excelente trabajo voy a estar utilizando este tono este tono este es un polvo compacto voy a estar utilizando como bronzer es de la marca Sante que la verdad me he estado gustando mucho estuve en búsqueda de uno porque se me está terminando el que uso habitualmente que es el el de City Color y la verdad es que quise probar alguna otra cosa antes de volver a recomprar ese y este me estaba gustando bastante voy a estar aplicando a toquecitos este tono de Essica que también ya le quiero dar gas entonces ya lo estoy utilizando un poco más voy a estar sellando mi maquillaje con este fijador de maquillaje de la marca de la marca Helden y voy a estar aplicando con el fijador húmedo todavía este que lo estoy utilizando últimamente iluminado y la verdad es que es bellísimo vean nada más ese glow que deja es el Champagne Trojul de la misma paleta de tu face y la verdad es que wow bellísimo 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 ok voy a estar tratando de suavizar un poquito porque si la verdad es que pigmenta mucho y voy a estar utilizando este hermoso labial que es el Black Sherry 477 de Revlon ya saben este es un color bastante otoñal muy 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 bello es en acabado es de los super lustrous de la línea super lustrous de de Revlon pero la verdad es que wow bellísimo 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 muchachos está muy muy bien y pues prácticamente muchachos sería todo espero que te haya gustado este video bye bye bye